Hola, muy buenas a todos, que tal como estamos aquí otro día más en el canal HDH con un nuevo capítulo del Prince of Persia Sabemos que no es el mejor juego, pero bueno, ahí estamos, estamos recordando la cinemática hasta del Minotauro Al que nos vamos a tener que enfrentar, a ver que tal se nos da con luchar contra la bestia barda esta Vamos a jugar bastante defensivo Vale, la primera a la frente Oye, que va, ostras, es que vas ahí, vas a morir majo, eh, es que vas a morir, es que te pones delante de él Uff, que mal se ve esto, que mal se ve Siga dándole, siga dándole, siga dándole, siga dándole, siga dándole, siga dándole, siga dándole Porque el ratón parece que no cumple con las órdenes Que yo le mando Tanto el ratón como el teclado No sé, va flojeando Esto no me gusta nada Y con mando no voy a jugar Vivo al límite A ver dónde estaba el más marca Pa... pa... Ostras Espérate Ah, vale Espérate, a ver Ahora, jolín Estaba intentando pegar saltito Pero se ve que no es así ¿Y ahora? Joder, es que desde este ángulo no veo nada Vale Tengo preguntas ¿Ahora es por dónde hagan? ¿Qué no? Ah, sí ¿Qué pasa aquí? Oye, no, no Me estás trolleando, eh No, esto no es normal ¿Se la ha tirado así por ahí? A ver, vamos a ver un momento ¿Cómo era para las... No, esto no es verdad Al final No, ahí está No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uff, Dios, qué miedo. Malitos pinchos. Malitos pinchos asquerosos los odio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, los pinchos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!